Me encantan tus labios, no puedo negarlo Adoro tus ojos y tu abecedario Me gusta la forma que tienes de andar Sé que lo agobio, me gusta de más Y mientras yo muero por tenerte un instante Sé que otro individuo se convierte en tu amante Sé que tienes otro amor Que tal vez es mejor olvidar la locura De robar tu corazón Debo armarme de valor Para entrar en razón Que nunca serás mía Mujer prohibida Estás en mi mente en la noche y el día Te sueño despierto, eres mi fantasía Te observo de lejos, deseo abrazarte Cuando tú socializas sin enterarte Que mientras yo muero por tenerte un instante Sé que otro individuo se convierte en tu amante Sé que tienes otro amor Que tal vez es mejor Olvidar la locura De robar tu corazón Debo armarme de valor Para entrar en razón Que nunca serás mía Mujer prohibida En el fondo sé bien que no podré tenerte Yo alimento mis ansias tan solo con verte Sé que estoy picando Me lo dice mi mente Pero qué puedo hacerle Si el corazón no entiende Sé que tienes otro amor Que tal vez es mejor Olvidar la locura De robar tu corazón Debo armarme de valor Para entrar en razón Que nunca serás mía Mujer prohibida Mujer prohibida